Señoras y señores del periódico Expectativa, un gusto saludarles en este día lunes 8 de marzo del 2021. Estamos para transmitir la siguiente entrevista por el Día Internacional de la Mujer. Vamos a conversar con Katia Oman Gavidia, ella es CEO de la Agencia Integrada de Marketing Digital de la capital ecuatoriana. Buenos días, qué gusto estar en contacto con usted en esta entrevista. Muy buenos días, mi querido Jaime, igual un gusto, gracias por la invitación y gracias por estar ahí y compartir y saludos a todos su querida audiencia en Expectativa. Muy bien, en 1975 la 1 comenzó a celebrar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, pero claro, en realidad arrancó en Copenhague, Dinamarca en 1910. ¿Cómo concebir este Día de la Mujer? No con homenajes, no con declaraciones, sino más bien con reflexiones, Katia. Claro que sí. Bueno, este es un día, digamos, como usted ya ha mencionado en esta pequeña introducción, donde trata de resaltar lo que la mujer toda la vida ha sido, un ente, digamos, participativo en la sociedad, desde el núcleo, desde la familia y ahora en general que tiene la posibilidad de proyectarse a muchos más campos profesionales, políticos. La mujer ha demostrado a lo largo del tiempo tener la capacidad de hacerlo y ese es el reto que tenemos ahora, de que vayamos disminuyendo aquellas brechas generacionales, ¿no es cierto?, donde antes a la mujer no se la ponía en un ambiente digno, sino que era pues más de segundo plano y esto ha ido cambiando conforme el tiempo. Pero tenemos todavía muchísimo por recorrer, recién nomás se escucha a nivel nacional e internacional por el tema de la pandemia, el subempleo o el desempleo también se han aumentado terriblemente bajo estas circunstancias y se nota que el ámbito, el género femenino es el que más ha sido impactado. O sea, personas que trabajaban con relación de dependencia han sido excluidas y esto marca también el esquema de que todavía, a pesar de que ya la mujer ha logrado posicionarse en muchas posiciones, todavía tenemos esta brecha que debemos seguir trabajando, ¿no? Hay algunas cifras, algunos datos de cuento, Katia, por ejemplo, acá en Inbaura, en Ibarra, tenemos la primera mujer alcaldesa en la historia de la ciudad, Andrés Caco, también, bueno, hubo una alcaldesa en Orcuquí, cuatro gobernadoras en los últimos 50 años, que es una cifra muy baja, igualmente cuatro diputadas en 40 años de historia de la provincia, cuatro asambleístas, también es una cifra realmente baja. En el país vemos que en las últimas elecciones hubo una sola candidata mujer a la presidencia de la república, cinco a la vicepresidencia de la república. Ninguna mujer ha llegado por el voto popular a ser presidente del Ecuador o presidenta del Ecuador, salvó el tema de sucesión con Rosalía Arteaga, pero ya fue un tema por sucesión, por destitución de Abdalá Bucarán. ¿Cómo ve usted que ha ocurrido esta falta de acceso a los cargos públicos o de elección popular de las mujeres? Mire, qué interesante el tema que pone, el tema político para la mujer. De hecho, la última reflexión que usted toma sobre la presidenta, que no entró por elección popular, sino más bien por descendencia, también hubo ahí marcado, creo, un tema de machismo, porque se sacaron, digamos que cosas a última hora e hicieron que justamente el presidente en ese entonces del congreso sea el presidente de la república y le dejaron de lado. Entonces, eso se vio claramente. Yo creo que todas las mujeres que tuvimos conciencia en ese momento, pues nos sentimos de alguna manera relegadas por el hecho de ser mujer que ella no pudo posicionar. Pero este es un caso que forma parte de esta sociedad que todavía, yo digamos que incluso algunas mujeres todavía siguen siendo machistas en algunos comentarios, en decir que, bueno, la mujer de pronto no tendría la posibilidad. Pero vemos que sí, una mujer preparada y ahora, hoy por hoy, en la actualidad que tenemos a través de la tecnología muchísima información, la mujer hoy por hoy está en la obligación de seguirse capacitando y demostrar con hechos de que sí podemos ocupar diferentes cargos, ya sea en temas de política, en temas de, en diferentes sectores, ¿no? Recién vi un reportaje de cómo mujeres han utilizado también, que antes era un trabajo solo de hombres, de pronto, de fuerza, están presentes ahí, se están dando de manera minoritaria, pero se hay una participación y eso es de, yo creo que desde la propia mujer debemos sentirnos identificadas, sentirnos empoderadas de que sí podemos y esto se traspase, y como mujeres, como decía al inicio, somos incluso las guías en el núcleo de la familia, que estos preceptos, que estos, digamos, estos conceptos se traspasen a los hijos también para que ellos puedan, y yo creo que las nuevas generaciones cada vez están más abiertas a que debe haber un equilibrio entre hombres y mujeres. Este es un diálogo con Katia Aman, CEO de la Agencia Integrada de Marketing Digital. Mire, Katia, que por ejemplo en Ibarra hace más de un año, creo que son dos ya, ocurrió este hecho inusual, realmente reprochable, criticable, este asesinato delante de ciudadanos, delante de la policía, que no sabía qué hacer con este señor extranjero, que amenazaba a su pareja y logró asesinarla, meter este femicidio delante de los ojos del mundo, porque se se ha admitido incluso en vivo por este tema del celular. Entonces, yo pienso que los casos de femicidio no están disminuyendo, más bien parece que han aumentado con esto de la pandemia. ¿Por qué cree usted, Katia, que no hay una reducción sustancial en los casos de asesinato a las mujeres? Yo creo que también parte de una poca sensibilidad de las autoridades en el tema de aquellas entidades, fiscalía, todos los que receptan las denuncias, ¿no es cierto?, de las mujeres que han sido. Hay poca negligencia, de hecho veíamos como incluso niñas, esto es realmente indignante lo que usted menciona, todos nos acordamos, como usted bien menciona, fue hasta en directo que se transmitió. Pero hay casos que también a veces pasan ocultos y que no se los ve. Mujeres o niñas que han sido violadas desde sus propios padres o que fomentan que ellas se prostituyan y que cuando estos salen a la luz pública, ahí es cuando de pronto las autoridades hacen caso de estas situaciones. Si no se presenta la denuncia, o muchas veces las mujeres no presentan la denuncia por tema de miedo, y tampoco hay una aceleración o una priorización de estos casos que se deja en segundo plano, hasta que llega un momento en que de pronto muchos casos se archivan y ahí es cuando la mujer de pronto siente que en vez de que la sociedad le apoye en estas mujeres que han sido vulneradas todos sus derechos, y sea un mensaje sobre todo, digamos que del gobierno, de las instituciones de que no se dice, pero a lo largo de ejecutar no se prioriza para que haya una sanción realmente ejemplar y que justamente por este tema de sanciones haya de alguna manera un miedo para aquellos agresores para que no lo vuelvan a hacer. Y esto vemos que hay mucho por trabajar y hay muchas, digamos que el ejercicio que debemos hacer todas las mujeres para hacer escuchar nuestra voz, nuestro voto, nuestro punto de vista, estamos en esa carrera y esto no va a terminar hasta que efectivamente consigamos de que no haya más maltratos, de que no haya más violencia contra la mujer, que efectivamente se evidencia más, ¿no? Y uno podría pensar que esto solo aplica a sectores bajos, que posiblemente es donde más se ve, pero también hay violencia de todo tipo, incluso en altos niveles, ¿no? Donde a la mujer en algún cargo público, por ejemplo, que puede tranquilamente en un mismo rango de hombre y mujer, que incluso la mujer ha podido demostrar más opciones de subir o de escalar, el hombre es el que sube más y no la mujer por el hecho de ser mujer. Y esto no está correcto y deberíamos, como digo, todos, las mujeres y sobre todo la sociedad, ser conscientes de que esto no ayuda o no es contra la mujer, sino que la sociedad en sí no puede crecer cuando no somos justos en general. Claro, hay conceptos machistas que están muy arraigados en América Latina, en Ecuador, por supuesto, que es parte de esta región, pero claro, también esto obedece, creo yo, a la idiosincrasia, porque se cree que la mujer, por ejemplo, equivocadamente digo yo, la mujer cuando traiciona, cuando se va con otra persona, no es vista, pero si el hombre traiciona, es aceptado por la sociedad, como que más bien es muy varonés, muy hombre, muy galán, pero si la mujer comete un desliz, ahí es hasta calificada en los peores términos, entonces es muy peligroso la sociedad a la que cometa el hombre en sus actividades, pero si la mujer hace estas acciones, es censurada un poco menos que es golpeada o castigada. Sí, correcto, esto es lo que yo mencionaba, que incluso es, digamos que es contradictorio, pero hay muchas mujeres que también apoyan o arman este tipo de comentarios cuando pasa algo en la mujer, no, hasta las propias mujeres denigran o hablan mal sobre situaciones que también los hombres lo hacen y que no hay, como usted bien menciona, esa misma magnitud de censura, entonces, bueno, el bien es bien y el mal es mal debería ser lo mismo, tanto para hombre como para mujer, entonces sí que debemos trabajar desde el núcleo familiar, diría yo, como mujeres, como amas de casa, tener, digamos, estos consensos con nuestra pareja, educar de manera consciente a nuestros hijos, y que obviamente también las políticas dentro de, digamos, la educación para nuestros hijos también apoyen este tema de igualdad de derechos, de igualdad de género que todos nos merecemos, ¿no? Ahora es cierto que la mujer también, Katia, ocupa un doble rol, ¿no? Trabaja, es el público privado, y también trabaja en casa, tiene hijos, y he visto que las mujeres pasan, creo que el 90% con sus hijos, el papá, el padre, va al trabajo y regresa en la noche cansado a través de dormir, entonces ahí ese doble rol de la mujer, que no sé si ha sido justificado, realmente reconocido como tal, incluso económicamente, no creo que todavía se reconoce, ¿no? Así es, de hecho, justamente el trabajo en casa es el menos reconocido, y diríamos que es uno de los más significativos como sociedad, el hecho de que una mujer esté en la casa presente con sus hijos, guiándoles, apoyándoles, viendo este tema de incluso psicología para sus hijos, el apoyo para ellos, es importante y es lo que no nos evidencia, ¿no? Y como usted bien menciona, la mujer tiene que dividir sus facetas, de hecho, es digamos que común que la mujer sea la primera que se levanta, y la última en acostarse, porque adicional de buscar el sustento para sus familias, porque recordaríamos que hay un alto grado en la sociedad de mujeres que son solas y que son el único sustento, entonces buscan la manera de hacer los ingresos económicos para su familia, y adicional estar pendientes por la salud de sus hijos en general, ¿no? Salud como tal, psicológica, para que ellos puedan crecer. Así que es un reto, yo diría que en esta parte, a diferencia de años anteriores o de generaciones atrás, el hombre también comienza a ser más participativo, el hombre comienza a entender de que también puede participar en actividades de la casa, de que también está obligado a estar en la formación de sus hijos, y yo diría que esto debería ser un trato, un trabajo equilibrado en la casa, tanto hombre y mujer estar pendientes de la familia y también estar pendientes porque yo creo que igual, así como en muchos hogares, el hombre y mujer ya tienen que salir, así hayan las dos, las dos parejas, o sea, la pareja, hombre y mujer tienen que salir a buscar el sustento y es justamente por eso es donde debe haber el equilibrio, donde no solo la mujer tiene que hacer ciertas actividades, ni tampoco el hombre desentenderse, no debe haber un equilibrio. Y el sueldo, la remuneración de la mujer debe ser igual al del hombre, porque ocupa un cargo similar, no tiene por qué haber esa diferenciación. Así es, de hecho esto es lastimoso también por eso hemos, y esto es lo que hablaba al inicio, que hay un más grado de desempleo y subempleo para las mujeres, porque qué hacen los empresarios, buscan de alguna manera más contratar antes a hombres que a mujeres, porque justamente la mujer está en el contexto de que posiblemente tiene más afectaciones de temas de tiempo por sus propios hijos, o porque puede estar, se puede quedar embarazada, y esto hace que las empresas vean que no es una buena opción. Entonces por eso se prefiere o se va a preferir más a los hombres, ¿no? Y de hecho esto también aplica en el tema de los sueldos, o porque ya te contrato como mujer, no te doy el sueldo que en la misma posición le daría a un hombre. Pero usted dijo, Katia, que en verdad la propia mujer como que no cree en las mujeres, porque si fuera así hubo una candidata, algunas candidatas presidenciales en los últimos 40 años habría ganado una mujer, porque la población femenina es mayor que la masculina. Sí, por eso también considero que no tampoco por el hecho de ser mujer, todas las mujeres deberíamos votar por las mujeres. Sí que es cierto, y por eso invito a todas las mujeres en cualquier campo de acción, social, político, económico, social, en el cual nos desenvolvamos, que nos, digamos que nos capacitemos de tal forma en que podamos sacar nuestra, nuestro punto de vista que brille y hay mecanismos para darnos a conocer posiblemente. Y eso no quiere, no quiero generalizar, ¿no? Si bien es cierto, sí deberíamos apoyar como mujeres. Si es que hay una buena propuesta de una mujer al frente en el tema de política, pues hacerlo. Pero si no, no tampoco por el hecho de ser mujer. Yo de mujer voy a dar un voto aunque no esté de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, si es un reto, es un reto realmente muy grande para las mujeres salir adelante y también por nuestros propios medios hacernos escuchar. Yo creo que ahora el tema de tecnología, yo como consultora de una agencia de marketing digital, podré decir que la tecnología ahora vino para ayudarnos en muchas situaciones. Ahora hay muchas entidades que están o que tú mismo puedes como marca personal darte a conocer, pero para ello necesitamos constantemente estar capacitándonos, innovando y demostrar efectivamente que no somos menos que nadie. Y que la mujer tiene todas las capacidades de desarrollar casi todas las actividades, por ejemplo, y está en el tema de los militares, está en el tema de la policía. ¿Cómo ve usted, Katia, el tema del feminismo? ¿Está de acuerdo con estos colectivos? Bueno, el feminismo de alguna manera, o sea, se entiende que es, digamos, el tema de una, de un, de la relación causa-efecto. Es un efecto justamente a el machismo de los hombres. Pero yo diría que tampoco irse, irse al otro lado es la solución. Lo importante es buscar un equilibrio entre hombre y mujer en una sociedad que pueda, salir adelante de manera conjunta para beneficio justamente a la sociedad. La sociedad lo componemos hombres y mujeres. Entonces no está bien por un lado ni el machismo, no está bien ni por un lado el feminismo. Como digo, el feminismo puede ser fruto de la contraparte, pero no sacamos nada estando en, digamos, polos opuestos donde nos peleemos hombres contra mujeres, sino que más bien busquemos sinergia. La sinergia hará que la suma de las dos partes sea muchísimo mejor. ¿Cuál es la actividad que cumple, Katia Amán, la actividad de marketing digital? Sería importante conocer. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, yo dirijo mi agencia de marketing digital y junto con mi equipo ayudamos a muchos profesionales y empresas a desarrollar diferentes estrategias de marketing digital para que puedan dar a conocer sus propuestas de valor a sus diferentes potenciales clientes. Y así crearse una confianza digital que ahora es súper importante tener una buena presencia. ¿Cómo hizo usted el desarrollo precisamente de estos medios de alternativos? No sé si llamarlos de comunicación en las redes sociales. Claro, de hecho, bueno, digamos que los, los, las redes sociales es la punta de la lanza de una estrategia de marketing digital, ¿no? Porque ahora las empresas no pueden decir que estará o no estará mi cliente en la red social. Están en las redes sociales. Lo importante es saber en qué redes sociales están y en base a eso buscar diferentes estrategias para comunicar, saber comunicar ese mensaje y en el cual yo pueda llegar y hacerme escuchar. Porque si bien es cierto todo el tema tecnológico y de Internet ha hecho que la brecha para que muchas personas, justamente lo que hablaba antes, puedan hacerse escuchar. Hay muchos actores hablando antes, hace muchos años atrás era imposible. Solo la televisión, la radio, la prensa escrita eran los medios en los cuales uno podía escuchar algo, ¿no es cierto? O enterarse de algo. Pero ahora cualquier persona puede hacerlo a través de la red social, de hacer un directo, de hacer un webinar, de subir algo a YouTube. En fin, esto nos da así mismo como baja la brecha, hay más competencia, digámoslo así, ¿no? Entonces esto hace que seamos cada vez más creativos y busquemos cómo nuestro mensaje puede llegar a impactar aquel grupo de personas que yo quiero llegar. Así que esto es bueno, esto es beneficioso, digamos así. De hecho, por eso estamos en este valioso medio de comunicación digital que justamente es producto de la digitalización que post pandemia ha crecido impresionantemente, ha acelerado, digamos que unos cinco años al futuro, que de alguna manera nosotros vendríamos relegados en base a otros países, pero ha sido positivo. Así que hay que ver las cosas con buena cara, con buen perfil, ver qué se puede hacer y nada, pues estamos a las órdenes también para aquellos que lo necesiten. Claro, eso nos da muchas facilidades, por ejemplo, poder conversar con usted, poder conversar con los candidatos a la presidencia de la República, sin mucha ceremonia, sin muchas citas, sin tanto trámite, simplemente una llamada telefónica, nos ponemos de acuerdo y va a la entrevista, son las ventajas que tiene este tema del internet, que no requiere de mucha burocracia, ni tecnología, ni grandes estudios, ¿no? Desde casa, haciendo la entrevista con Katia Amán, por ejemplo, en este momento. Katia, ¿cómo ha visto usted, por ejemplo, esto del TikTok, esto de Guillermo Lazo, utilizando los colores en sus zapatos, por ejemplo? Qué, bueno, interesante tema, ¿no? Ahora, y es impresionante cómo hay ciertos paradigmas, y se vio claramente, lastimosamente, en el candidato Lazo, que, digamos que hacía de menos una red de TikTok, que decía, no, es solo para jóvenes, para jóvenes, y no, hay grandes marcas haciendo mucho dinero en TikTok, ¿por qué? Porque es un formato, justamente hablábamos de la creatividad, ya que tenemos tantas formas de todo el mundo interactuar, TikTok vino, es una red social nueva, y al ser así, hay poca gente, y hay muchas oportunidades que tiene la gente, para darse a conocer, y conseguir una comunidad. El formato de TikTok, realmente es un formato que te obliga, a que en un minuto, tú puedas transmitir cualquier contenido, con muchísima creatividad. Dentro de la misma plataforma, tú puedes hacer diferentes estilos, diferentes herramientas, digamos, tecnológicas, que son tan intuitivas, que te permiten volar la creatividad, y creación, y creatividad al poder, para que tú puedas llegar con ese mensaje. Así que vimos que justamente, ese fue, digamos, uno de los puntos a favor, que tuvo el candidato Herbaz, para poder llegar en cualquier posición, porque él supo manejar, de manera más natural, digamos así, el tema de TikTok, y no tener ese prejuicio, de que no, no es solo para jóvenes, o solo para gente, que no sabe pensar, sino que si hay gente, y tú puedes llegar, con un conocimiento muy fresco, tener como tú decías antes, mi querido Jaime, no quitarnos esas brechas, y que sea más humana, o sea, verme yo, como más humana, esto ayuda a las redes sociales, y ahora le vemos, al candidato Lazo, haciendo los TikToks, por lo que entiendo, él sacó parte del, de la persona, que le manejaba Herbaz, de la parte de las campañas, de, en la campaña electoral anterior, lo trajo a su buro, para que pueda ayudarlo, ¿no? Entonces, pero de alguna manera, yo he visto un poco, la gestión, se ve un poco forzada, hasta ahora, es justamente porque hay ese, porque él vio que no, que es solo para jóvenes, y ahora vio que si era, y busca también, no sé, el tema generacional, y eso no quiere decir, que yo he visto, ancianitos, abuelitos, que brillan en TikTok, porque lo hacen de manera natural, aquí, yo lo siento un poco más obligado, pero bueno, habrá que ver, en el transcurso de los, de los tiempos, cómo va, digamos que, desarrollándose, y a ver si, efectivamente, logra captar, ese público, que antes estaba, con el candidato a los. Te cuento, Katia, en el tema de expectativa, subí una entrevista, de cuatro minutos, que casualmente, le hice, a Daniel Mestanz, este joven participante, del Masterchef, internacional, en Teleamazonas, y claro, batió el récord, de, de vistas, o, de personas alcanzadas, llegó a 80 mil, el récord en expectativa, antes era de 20 mil, o 14 mil, también es un número, interesante, significa que, hay que sintonizar, con los jóvenes, con los que están, ellos, parece que ve mucho, el tema de Masterchef. Sí, por supuesto que sí, y eso que tú mencionas, del tema de los jóvenes, esto hace que, todas las empresas, nos replanteemos, nuestras estrategias, si de pronto, queremos llegar, a el mercado, de los, este, de los millennials, incluso de los centenials, que son los que más están ahí, porque va a ser un, digamos, un nicho de mercado interesante, al cual yo le quiera abordar, deberé asesorarme, para tener una buena estrategia, de marketing digital, en TikTok, y justamente, como decíamos, que es una red nueva, pasa lo que está pasando, tengo buena capacidad, de alcance, digamos, de manera gratuita, lo que a veces, ya no pasa, en las redes tradicionales, como Facebook, inicialmente, y luego en Instagram, donde incluso, ya tengo que invertir, en publicidad, para llegar a ese mismo alcance, pero en estas redes, digamos, como TikTok, que son nuevas, ese alcance, se puede conseguir, de manera creativa, y de manera gratuita, así que es, una, digamos, una oportunidad, hablando en negocios, para darse a conocer, a ese público. Bueno, siempre, desde siempre, las estrategias, de publicidad, de marketing, de hace 40 años, se enfocaban siempre, en los jóvenes, la música, los discos, las películas, eran para los jóvenes, hay que recordar, cuando fui joven, por supuesto, no era enfocado, en los cuarentones, en los cincuenta, no, a los de dieciocho, que eran los que más compraban, la música, lo que están haciendo ahora, es justamente, llegar a los jóvenes, Katia. Seguro que sí, los jóvenes, tienen muchísimo que aportar, de hecho, toda la nueva generación, de centeles, tiene, ya viene incorporado, el tema de, para ellos fluyen, todo lo que tenga que ver, con tecnología, así que, para aquellas generaciones, que no estamos, en ese ámbito, es un reto, en buscar conectar, con estas comunidades, de manera, digamos natural, genuina, no es cierto, con mucha creatividad, porque es un nicho, realmente súper interesante, y que, pues como tú bien mencionas, desde antes, siempre se ha potenciado, llegar a esos mercados, de los jóvenes, porque es un mercado, pues que sí, te genera, una rentabilidad interesante. Finalmente, Katia, finalmente, ¿cómo hacemos, para conectarnos, con precisamente, la agencia, que es SEO, Katia, Aman, agencia integrada, de marketing digital, para, y qué tipo, de asesoramiento, presta, y no sé, si también conocer costos, Katia. Claro que sí, muchísimas gracias, mi querido Jaime, nuevamente, por esta valiosa entrevista, la he pasado muy bien, y claro, para cualquier profesional, y empresa, que necesite desarrollar, sus estrategias, de marketing digital, pues nos pueden comunicar, en mi página web, katiaaman.com, o sea, uniendo mi nombre, y apellido, y quitándole una a.com, y pues, o si no, en mi número celular, el 0987, 968, 317, será un placer, atenderles, aquellas empresas, que realmente necesitan, ya desarrollar algo más, especializado, y un acompañamiento por nosotros, podemos hacer un primer acercamiento, a través de una asesoría, completamente gratuita, y sin compromiso, para entender un poco más, el negocio, porque vale recalcar, que hay muchas estrategias, de marketing digital, que se puede aplicar, pero dependerá, del sector, y de las fortalezas, y debilidades, el FODA, digamos, en general, de esa empresa, para poder implementar, así que igual, comentarles, que estamos por lanzar, una academia, para aquellos emprendedores, que de pronto, no tienen la posibilidad, de pagar nuestros servicios, y capacitarse, que decíamos, es una característica, innata del emprendedor, del dueño de negocio, que esté constantemente, capacitándose, y adquirir, nuevas habilidades digitales, es algo que promete, la academia, dentro de cateman.com, que estamos por lanzarlo, en estas próximas semanas. Muy bien, Katia, gracias por la oportunidad, gracias por la entrevista, por compartir, estos minutos, y claro, aunque es un reiterativo, que tenga un buen, y bonito día de la mujer. Mil gracias, bendiciones también, gracias Jaime, por la entrevista, y bendiciones también, para todas aquellas mujeres, que están del otro lado, escuchándonos, recuerden empoderarse, no solo por el día de la mujer, sino siempre, a demostrar, de que somos hechas, y a través de nuestro ejemplo, de nuestra lucha constante, pues mejorar, este círculo de influencia. Muy bien, agradecemos a Katia Mann, ella es CEO, de la agencia integrada, de marketing digital, por la oportunidad, de entrevistarla, en el día internacional, de la mujer, un buen día una vez más, gracias. Gracias, gracias mi querido Jaime. Muy bien, esta entrevista interesante, que hemos compartido hoy lunes, para aperturar bien, la semana, justamente en el día internacional, de la mujer, con Katia Mann, usted ya tiene los teléfonos, ya tiene el contacto, para recibir el asesoramiento, y la información que requieren ustedes, para desarrollar su empresa, en el campo digital, ahora que está muy en boga, este tema de la comunicación digital, en redes sociales. Un buen día amigos y amigas, mañana más entrevistas.